Hola, ¿qué tal amigos de Irizum México? Nos han preguntado muchísimo qué es lo que debería de tener en el botiquín de Meribebé. En este video te lo explicamos. Es muy importante que si tienes una mascota, estés preparado para cualquier situación peligrosa que le pudiera suceder. Si bien la primera opción es ir directamente con el veterinario, en muchas ocasiones tenemos que actuar de forma rápida. En este video te enseñamos qué es lo que deberías de tener para poder estar preparado. Cuando vas a comprar un botiquín en cualquier tienda o supermercado te vas a encontrar una cajita como esta donde vienen ya algunos medicamentos y cosas que podrías utilizar. Vamos a utilizar algunos de ellos. Cuando veníamos para acá tuvimos un pequeño accidente y algunos se nos mancharon, pero vamos a hacer caso omiso de esa situación. Algo que siempre tienes que tener es alcohol. Es muy importante que sepas que cuando un ericito está caminando o está explorando, es probable que se pueda lastimar. El alcohol es una sustancia que nos ayuda a limpiar y evitar algunas infecciones. Es muy importante que previo al alcohol siempre tengas un lavado de forma rápida y general para que no se vaya a contaminar con las cosas de tierrita, polvo y todo lo demás. Además del alcohol, es muy importante que tengas otro antiséptico como agua oxigenada. Eso te ayuda a hacer esa limpieza previa y junto a ella es importante que tengas algodón. Sin embargo, en algunas ocasiones es mucho más fácil hacerlo directamente pues la herida puede estar expuesta. Además, es importante que tengas gazas. En caso de que tenga alguna lesión importante, aparte del algodón, es importante que con la gaza lo puedas sujetar y hablando de gazas, es importante que tengas una cintita. Estas cintas te ayudan a mantener la presión e ir corriendo al veterinario. También es importante que tengas un medicamento que te sirva para que la cicatriz sea mucho más rápida o que la herida cicatriz sea de forma más efectiva. En este caso tenemos isodine, pero también puedes utilizar algunos productos a base de yodo. Tomando de lado los productos generales, ahora nos vamos con los productos específicos para los ser y bebés. Es muy importante que tengas tu medicamento antiácaros para evitar cualquier problema de piel y cualquier infección. Esto puede ser de forma preventiva o de forma correctiva dependiendo el caso de tu ericito, así como un desparasitante interno. Si bien esto no es para una emergencia, es importante que lo tengas dentro de tu cuadro de medicamentos para tu eri bebé. Así como su champú para que lo puedas bañar, que sea a base de avena de la Marquerizo México y un cepillo de dientes. Eso te ayuda para poder hacer la limpieza correcta y un pequeño cortaúñas. Estos cortaúñas bebés nos ayudan a cortar sus uñas de forma mucho más rápida y además en caso de que se le atore un pelito en su patita porque es muy común, eso te ayuda a poder retirarlo muy fácilmente. Y si te has preguntado cómo es que puedes bañarlo o cortarle las uñas, espera un siguiente video que estaremos preparando para ti. Ahora que ya sabes qué es todo lo que tienes que tener en tu botiquín, ve a la tienda o a la farmacia, ve a comprar alguno y si no tienes productos de los que puedes encontrar en nuestra tienda, puedes dejarlo en la parte de los comentarios y aprovechar los descuentos que tenemos en todo el mes de abril. Y ahora que tengas algún problema con tu eri bebé, no te puedo explicar ahorita qué es lo que tienes que hacer en cada caso, pues cada situación es muy diferente. Algo que yo sí te recomiendo es que en la parte superior de tu botiquín coloques una calcomanía con los datos de tu veterinario más cercano, por ejemplo, su nombre, su teléfono y esa información que en casos de emergencia ocupas consultar de forma rápida y también si puedes guardarla directamente en tu celular, pues esta botiquín te sirve únicamente en caso de emergencia, pero tendrás que desplazarte directamente a un veterinario. Si aún no sabes qué veterinario te puede quedar cerca en tu ciudad, tenemos una página en nuestra página web se llama erisuzmexico.com diagonal veterinarios. En esa página puedes encontrar alguno que te quede cerca y son recomendaciones de nuestros clientes hacia ustedes. Ahora vamos a la sección de los saludos. Nos encanta ver sus comentarios y también ver a personas nuevas en nuestro canal y si tú eres nuevo no olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas ver los siguientes videos y ahora vamos a saludar a algunas personas especiales en nuestro canal. Un saludo muy especial para Andrea Cabrera un saludo Andrea también un saludo muy especial para Brandon García y también para Julia Montserrat un saludo chicos nos encanta ver sus comentarios y si a ti te gustaría que te saludemos en otro video déjalo en la parte de abajo. Mi nombre es Alex Serrano esta es una ericita color sal y pimienta y nos vemos en el siguiente Erizo Tip.